El linfedema es una condición médica crónica que se caracteriza por la acumulación de líquido linfático en los tejidos lo que provoca hinchazón generalmente en las extremidades pero también puede afectar otras partes de nuestro cuerpo. El sistema linfático que es parte del sistema inmune ayuda a eliminar el exceso de fluidos y desechos de nuestro cuerpo. Cuando este sistema se ve comprometido el líquido linfático puede acumularse y causar hinchazón dolorosa y la piel puede volverse más gruesa y menos elástica. Preste mucha atención a la siguiente nota con la quinesióloga Priscila Espinosa. Hola a todos mi nombre es Priscila Espinosa soy quinesióloga y me dedico al área oncológica y dermatológica. Bueno el linfedema es la acumulación de líquido rico en proteínas que se nos acumula en las extremidades. En el caso del linfedema primario no se sabe la causa y en el caso del linfedema secundario se da después de una cirugía que daña el sistema linfático o por ejemplo en una cirugía de cáncer que dañan igual el sistema linfático. En el caso de las pacientes de cáncer de mama el linfedema se da en extremidad superior en el brazo completo llegando hasta la zona de acá. En el caso de miembro inferior se da en las piernas, pueden ser en una pierna o en ambas piernas y cuando es linfedema primario casi siempre solamente una pierna o un brazo. También se puede dar linfedema en otras partes del cuerpo como por ejemplo la lengua, puede darnos en el cuello, puede darnos en los genitales y en otras partes del cuerpo que también estén involucradas en la cirugía oncológica en este caso o en alguna otra cirugía que hayan pasado a llevar el sistema linfático. Bueno, el linfedema tiene un tratamiento que es como el gol estándar. El gol estándar es como todo lo que se hace a nivel mundial y como lo tratamos se llama terapia descongestiva compleja. Primero hacemos un vendaje, o sea primero lo que hacemos es evaluar al paciente, luego lo que hacemos es un drenaje linfático manual que eso se hace con las manos, no debe doler, luego vendamos al paciente con unas vendas que son rígidas más o menos, no dan elasticidad, con unos foam que son unas como esponjas y luego realizamos ejercicios con este vendaje puesto. Esto depende de la evaluación que realicemos es cuántos días vaya a usar el vendaje el paciente. El paciente tiene que ir todos los días a terapia y son mínimo 10 sesiones, o sea el paciente yo lo vendo hoy día, le hago el drenaje y luego le hago ejercicio y tiene que volver al otro día y así mismo, o sea le hace primero el drenaje linfático, luego le hago el vendaje nuevamente y le hago ejercicios. Esto nos va a ayudar a que el brazo o la pierna o la zona que tenga el infedema baje el volumen y se parezca un poco más al volumen de la otra extremidad. Esto también nos ayuda a que la paciente no tenga infecciones y tenga, pueda como tener una mejor calidad de vida. Bueno, los mitos principalmente están con cosas que le dicen a los pacientes que no deben hacer, que es por ejemplo no hacer ejercicio, no el uso de pesas, no moverse, no ejercitarse. Lo que yo más veo en clínicas son pacientes con cáncer de mamas que el día uno de la evaluación me llegan con el brazo pegado porque no lo han movido en tres meses, seis meses. Eso es un mito, ya lo de los pesos, lo que no pueden mover el brazo. Si no mueven el brazo, lo que va a causar es dolor y adherencia del todo a la zona axilar y de la zona de la parte de la espalda. Entonces estos son mitos. Si pueden tomar pesos controlados, si se puede mover el brazo, que nos ayuda también a elongar el brazo, ya a darle movilidad y también pueden ejercitarse. La prevención del linfedema secundario ahora se está dando que en algunas clínicas y algunos hospitales están entrando cirujanos plásticos en la cirugía y hacen microcirugía estando en la cirugía de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Es que unen directamente el sistema venoso con el sistema linfático para evitar un linfedema secundario al cáncer de mama o algún tipo de cáncer que se haya pasado a llevar el sistema linfático o se podría pasar a llevar con la cirugía en sí. Para prevenir también tenemos que usar una manga compresiva, que es de un tejido quizás un poco no tan duro como el que se usaría si es que la paciente tiene un linfedema. Lo que también nos ayudaría a prevenir sería realizar ejercicios también controlados, utilizar pesos en las extremidades, no unos pesos digamos de 10-20 kilos, sino que ir controlando los pesos. Además, tomar agua, hacer ejercicios, mantener una dieta equilibrada y mantener el peso de la paciente. Los cuidados que yo recomiendo son hidratar la piel, ya que al uso de las medias y al uso de las mangas, lo que nos pasa es que quedamos muy deshidratados. Entonces, lo que yo recomiendo es ocupar cremas con uria, ya que esto nos va a ayudar a que el líquido, o sea, el agua no se nos escape por la piel y evitar la deshidratación. También tenemos que tener un cuidado con las manos y los pies para evitar que nos entren infecciones. Por ejemplo, no cortarme las uñas tan cortas, evitar hacerme las uñas permanentes cuando vaya a cortarme los dedos, o sea, a cortarme las uñas de los pies, que sea con un podólogo o una podóloga especialista, una podóloga clínica, cuidar el peso del paciente. Además, con un nutricionista, un nutriólogo, ya que si tenemos un peso ideal, en este caso, va a ser que no avance el linfedema y no sea tanto el volumen. Hacer ejercicios, ojalá guiados y con pesos en las zonas afectadas. Por ejemplo, si son linfedemas de brazos, podemos hacer pesos con los brazos. También tiene que ser controlado. Si hacemos piernas, también tiene que ser con peso, ojalá, para también mejorar la masa muscular. Y la masa muscular nos va a ayudar también a un retorno venoso y linfático. No tomar la presión en el brazo afectado o en la pierna afectada y evitar que nos inyecten algunas cosas. Por ejemplo, si nos van a inyectar una vacuna o si nos van a sacar sangre, si el linfedema está en el brazo derecho, que nos saquen en el brazo izquierdo sangre. Lo mismo en las piernas. Si nos van a inyectar las piernas por alguna cosa, por ejemplo, nos van a poner anticoagulantes en el caso de una cirugía, ojalá que la inyección la coloquen en la otra pierna o en otro lado del cuerpo. Eso es todo. Les dejo estos consejos. Ojalá que les haya gustado y muchas gracias por la invitación. Espero verlos pronto en otra cápsula. Que estén muy bien. ¡Chao! El linfedema es una condición crónica y aunque no puede ser completamente curada, puede ser manejada efectivamente con un enfoque adecuado. Es importante buscar atención médica especializada para un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento individualizado. El manejo temprano y continuo puede ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen linfedema. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa.